¿Qué tal amigos? Una nueva entrega porque estamos esperando ansiosamente la llegada del cuarto monumento de la temporada que es la Lieja-Bastoña-Lieja del próximo domingo, pero en el Interim se suceden los eventos, se suceden los acontecimientos e incluso las buenas noticias como la que nos ha deparado hoy Juan Pelópez ganando la etapa del Tour de los Alpes el antiguo Giro del Trentino en las tierras del Tirol y poniéndose además como líder de la clasificación con la expectativa de ganar una carrera de las importantes, una carrera preparatoria para el Giro de Italia y previa también a la Lieja-Bastoña-Lieja, la flecha balona que es un clásico que en esta ocasión ha decepcionado un poco en lo deportivo porque las adversas condiciones meteorológicas, nieve y muchísimo frío a lo largo del recorrido ha eliminado nada menos que a 130 corredores de los 175 que habían tomado la salida en Charlegois bueno vamos por partes, empezamos por la clásica porque evidentemente es una prueba del World Tour la flecha balona y porque además es una institución dentro del ciclismo español porque no en vano tenemos unos precedentes, jamás una carrera ha sido tan dominada por el ciclismo español como esta prueba en la que tenemos el privilegio de contar con Alejandro Valverde que ha sido, que es el récord con 5 victorias 4 de ellas consecutivas, el señor intratable de Uy, quien solo iba a decir al murciano y por otra parte porque la carrera llegó a ser dominada hasta en 6 años consecutivos primero fue Purito Rodríguez, luego fue Dani Moreno del que nos olvidamos con alguna frecuencia y ha sido también un magnífico corredor y las 4 victorias consecutivas de Alejandro que ya había ganado en 2006 bueno de hecho incluso en las dos últimas ediciones sin tener tanto favoritismo se había pegado al palo con Mikel Landa el año pasado, la victoria de Pogacar subió al podio y el año anterior también con la victoria de Alejandro Valverde pero claro de historia no se vive y a la hora de la verdad el potencial desde la marcha especialmente de Valverde y de Purito en este tipo de clásicas ha descendido notablemente y entre que algunos no las quieren ni correr otros no las pueden correr porque ahí están en el lecho del dolor saliendo del hospital como Vingegaard y alguno no ha podido entregarse dadas las condiciones meteorológicas pues al final la carrera se ha quedado en poca cosa para que nos vamos a engañar, claro esto puede parecer menosprecio o descrédito de los que se han empleado que merecen la mayor y más atronadolovación, que han conseguido pelear durante el tiempo en el que bueno el clima y la nieve, el frío intensísimo estaba provocando una cantidad interminable de abandonos insisto, no solo la cantidad también la calidad porque ha ido marchando desde Ayuso hasta Hirschi también ganador de la carrera, prácticamente todo el equipo del UAE, los líderes del INEOS con Tom Pilcock y con Ethan Heiter, Skill Mosse, yo que sé la relación de corredores ha sido tremenda, de los hombres que podían contar como favoritos para la victoria final el propio Alexander Blasov también, Dylan Tens, en fin bueno, eso le da mayor crédito, no solo no desmerece la victoria de Stephen Williams el corredor británico que consigue una verdadera gesta lo que más de que ha ganado con una autoridad extraordinaria atacando ahí ya cuando se estaba llegando en los últimos 150 metros es que es un corredor que ha ganado dos carreras del World Tour ganó el Tour Donald al comienzo de temporada en Australia y gana hoy la flecha balona que insisto, es una carrera, no es uno de los monumentos tiene 400 puntos, pero es una carrera prestigiosa sobre todo por lo que significa, ¿no? ascender a ese icónico muro de Uy cerca de, es una pequeña localidad cerca de Lieja zona francófona de la balonia para entendernos, ¿no? pero un muro con mucho prestigio, con 1300 metros de subida con unos desniveles tremendos, el 10% de media el 12, el 13, en esos dos últimos tramos y al final, pues una carrera que sabe a poco cuando no la ganas, claro, cuando la ganas la ponemos todos en el palmarés, presumimos de ella y del caché y de la tradición que tiene la carrera y sus ganadores pero digo sabe a poco porque comparado con el resto de las clásicas y sobre todo con el movimiento ciclista que existe en la actualidad atacantes, gente que rompe la carrera a 50, 60 kilómetros de meta se repite una y otra vez, por mucho que se pase el muro de Uy hasta tres ocasiones previas a la llegada que todo se juega al final entre los mejores o entre los más poderosos en los últimos iba a decir, en el muro, ni siquiera en el muro en los últimos 300 metros porque la gente mide conocedora y consciente de que el esfuerzo se termina pagando porque es brutal el desnivel en la parte final en los últimos 400 metros 300 metros, de hecho, aproximadamente bueno, pues ha ganado Williams y lo ha hecho con todo merecimiento y hay que reconocérselo porque además había integrado una fuga en el penúltimo paso por meta se marchó con Buitrago que ha estado francamente bien se marchó con un Richard Calapaz falto de kilómetros pero muy combativo y hay que tener en cuenta por mucho que al final en la llegada haya perdido posiciones y tiempo y en fin, con Kevin Boeckland se ha dado la circunstancia que no deja de ser curiosa también de que cuatro de los corredores con Van Hills que estuvieron allí en la fuga en la fuga de la última vuelta pues al final pelearon también por la victoria a pesar de que habían sido ya previamente neutralizados por el trabajo abnegado dieron demasiado la cara de los noruegos del 1X a quienes también hay que aplaudir bueno, significativo dos detalles primero el reconocimiento de la victoria de Stephen Williams y por otro lado los dos detalles importantes por uno Gran Bretaña ha conseguido ya las dos primeras victorias en las Ardenas aquí no habían ganado nunca pero ganó en la Amstelton-Pittcock y gana Stephen Williams hoy Israel el equipo del multimillonario Sylvain Adams todo un propietario de los que ha bajado al barro no han sido campeón mundial de ciclismo máster es un enamorado del ciclismo y se ha empeñado en subir al equipo a primera división y camino va porque lleva una temporada fantástica ojo estamos hablando de un equipo de segunda división que ha ganado dos carreras del World Tour y una de ellas con este prestigio y la otra como decíamos el Tour de Arander al comienzo de temporada y que luego ha sumado muchas victorias y sobre todo un equipo que va a crecer muy rápido hay dos equipos que están postulados para ascender son el Loto y el Israel del Loto ya hemos hablado sobradamente porque tiene corredores francamente interesantes en Israel no solo la presencia de un Derek G si acordáis de él renovado hasta el 2028 sino también esta gente joven como ha sido Blackmore que ha tenido un rendimiento fantástico lo ha tenido también en la Brabanzona y bueno pues el caso de Richitelo además de los nombres propios que tiene el equipo sonoros desde Teus desde Froome hasta los Ackerman Vernon y compañía fichados este año en Israel hay que hacer especial hincapié en que es una formación con gente joven que va a dar que hablar en el futuro y esa es una buena noticia siempre para el ciclismo más allá de la altruista colaboración de un multimillonario nacido en Canadá Adam se ha fincado en Israel por cierto bueno pues eso es lo que nos queda fundamentalmente los muchos puntos que ha conseguido Israel en esa batalla por conseguir Israel Premier Tech que es el número del equipo de subir a primera división y sobre todo y muy especialmente pues el tener un protagonismo en carrera y presupuesto y condiciones económicas lo suficientemente importantes como para ser considerado en breve un equipo notable bueno la flecha la flecha nos dejó la victoria de Williams pero también nos deja la reflexión sobre porque es un poco la antesala no podemos contar hoy con casi nadie porque repito se bajaron 130 corredores porque era terrible el frío que hacía bueno la victoria y la imagen de Williams ganando embutido en su ropa de abrigo ya es de por sí sintomática y significativa pero digo también nos ha dejado ver algún esbozo de cara a la Lieja a la Bastoña-Lieja del próximo domingo veamos la clasificación por ejemplo y observemos como efectivamente ganó Williams por delante de Bockeland de Van Hills gran corredor del VL que lo vuelve a confirmar de Kosnefrois de Buitrago que ha sido quinto 180 puntos a la butaca de Johannesen del joven Gregoire siempre admirable de Godon de Benot y de Guilherme en cada pase clasificó décimo tercero perdió al final unos segundos da falta de kilometraje pero vamos a ver si efectivamente va consiguiendo la puesta a punto porque Buitrago no lo olvidemos fue podio en el año pasado en Lieja va a tener una oportunidad bonita va a tener una oportunidad bonita de pelear ahí con los mejores porque es una carrera que se adapta muy bien a sus características y esas lecturas además de los puntos y del palmarés que engorda el equipo de Israel pues significa también un incentivo de cara fundamentalmente a la becana que se disputa el próximo domingo el cuarto monumento de la temporada tenemos que hablar también obligatoriamente decía antes y además con doble satisfacción de la victoria de Juan Pelópez vamos a ver es un cuadradural que no hay que descubrir ahora porque el año hace dos años fue líder del Giro de Italia un montón de días porque ya demostró con aquella victoria cuando empezaba en el equipo de contador en el cometa en el Giro del Valle de Aosta que es una carrera muy significativa y muy referencial para los jóvenes inmediatamente lo fichó el equipo del Trek y siempre se ha mostrado como lo que es Le Brihan un corredor menudo con carácter con mucho carácter con mucho ingenio y especialmente gracioso y empático pero con unas condiciones magníficas para la escalada no es de extrañar que hoy se marchara con el joven Pelizzari corredor al que hay que seguir también con mucha atención Giulio Pelizzari del Bardiani y bueno dirán de alguna manera la sorpresa porque hay en carrera corredores importantes aunque no estén las estrellas no solo ha ganado Juan Pelaetapa sino que ha conseguido vestir la camiseta verde que distingue al líder de la carrera arrebatándosela al noruego Tobías Fos la etapa lo recordamos en las clasificaciones la ganó López por delante 22 segundos de Pelizzari a 38 segundos entró en el grupo principal con Fos con Bardet con Pared Pentre con Tiberi con Pulse con O'Connor con el otro Pared Pentre Valentini con Iván Sosa que fue décimo y que provoca un cambio en la clasificación general porque ahora el líder como vemos es Juan Pé López con 31 segundos sobre Fos 45 sobre O'Connor 48 sobre Tiberi a 48 está Bardet a 48 está Pulse Valentin Pared Pentre y luego Pelizzari este joven con lo de Italien a 57 O'Gelian Pared Pentre el hermano de Valentini e Iván Sosa que es décimo a 1'19 puede ganar Juan Pelope del Tour de los Alpes el antiguo Giro del Trentino pues es difícil porque porque quedan dos etapas todavía muy complicadas mañana sin ir más lejos ahí tenemos ese recorrido que nos lleva Borgo Valsugana con dos primeras y un segundo a 20 kilómetros de línea de meta y el viernes que es el fin de fiesta tenemos un primera que hay que pasar dos veces y que también se corona a 20 kilómetros de línea de meta eso no le excluye al sevillano no le excluye en absoluto porque está en una muy buena condición porque es un muy buen escalador y porque esos recorridos esos recorridos de la zona del Tirol que es donde se disputa la carrera en la zona de Trento del norte de Italia y hoy sin ir más lejos de Austria también por eso pasó a denominarse el Tour de los Alpes porque engrosaba también otros recorridos fronterizos con Austria que es donde había ganado precisamente Juan Pelópez lo significativo importante sin entrar a divinos de si Juan va a ganar o no la carrera es que el ciclismo español tan necesitado ha sumado una nueva victoria y que no hay que apoyarse solo en los nombres de siempre ha ganado Juan Pelópez y es insisto una noticia esperanzadora también de que hay un rendimiento en futuro del corredor sevillano pero es el séptimo triunfo español en la presente temporada que empezó muy alegre con aquella victoria de Pelayo Sánchez en los albores y con el triunfo de Oye Blascano en la clásica de Gen pero que luego ha estado sustentada fundamentalmente en las tres victorias de Juan Ayuso en el triunfo de Carlos Rodríguez en la etapa reina de ley Chulia ahora viene Juan Piatamar el testigo y ojalá que sea solo el prólogo de otras victorias que esperamos sigan adornando el palmarés del ciclismo español pero por ahí posiblemente sea lo más significativo no solo el reconocimiento a un buen corredor que sin la vitola de Estrella es ciclista de alto rendimiento y gran ciclista de equipo cuando la ocasión lo requiere sino ese apoyo esa moral necesaria para que los corredores españoles en este caso en concreto pues intenten recuperar otra vez la senda de la victoria y nada pues citaros para la próxima entrega mañana que va a versar sobre la Lieja Bastoña Lieja que para mí es una de las carreras más apasionantes del año gracias